¿Qué es el sitio? Dice, por dos bolígrafos y tres cuadernos he pagado 7,80. Entonces la incógnita son lo que cuesta un boli y lo que cuesta un cuaderno. Entonces me dicen que dos bolígrafos y tres cuadernos. Dos bolígrafos y tres cuadernos. Cuesta 7,80. Y cuatro cuadernos y por cinco bolígrafos y cuatro cuadernos pago 13,20. Este es propio para hacerlo por igualación. ¿Vale? Porque despejo la X. Y aquí me quedo, ¿vale? Porque ya hemos hecho uno parecido, ¿no? Antes. A lo igual, el cinco, el dos, multiplican. Solo que aquí hay decimales, pero bueno. ¿El 16? ¿No? ¿Y los demás no los tiene que hacer o qué? Están señalados. No, eso te llaman. Pero tú te han enterado lo que he hecho, ¿o no? Sí. Ah, eso lo he dicho. ¿No? ¿O sea, ahora has despejado X? Todos los problemas son iguales. ¿Mínimo como un múltiplo? Sí, sí. Pero todos los problemas son iguales. ¿Vale? ¿Borro? Son iguales en el sentido de que por plantearle que plantea dos ecuaciones. Dice, un librero ha vendido 45 libros. Uno a 32 y otro a 28 euros. Emilio, ¿te quieres sentar y ponerte a estudiar cojones? Voy a poner diccionario. Es que te levanta y pierde tres minutos. Vete a estudiar. Tiene 45 libros. X es un tipo de libro. No sabemos cuántos libros hay. Por ejemplo, libro de 50 sombras de Grey. ¿Vale? Y libro de... ¿De cuál? De la estrella. Dice, un libro no ha vendido 45 libros. Entonces, el total de libros que ha vendido es 45. Y luego tengo que hacer una ecuación. Para los libros, el número de libros, la cantidad de libros y otra para los euros. Y la de los euros es... Obtuvo por la venta 1.378 euros. Pues si unos cuestan a 32 euros y otros cuestan a 28 euros, el dinero que gano va a ser 32 por el número de libros de Grey más 28 por el número de libros de estrella. Bueno... Yo tenía que hacer 1328. No, 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 no... ¿El qué no ve? ¿Cómo que de dónde saca X? Tú has dicho 32 por libro Grey Claro, porque cada libro de Grey cuesta 32 euros Entonces, ¿cuánto dinero gano? Claro, si hay X libros de Grey, 32 por lo que cueste O sea, 32 por los libros de Grey Si 10 libros de Grey, pues 10 por 32, 320 euros Y esto es el dinero de los libros de la estrella Y libro de estrella por 28 euros Imagínate que vende 5 libros de la misma estrella 5 por 28, por lo que sea Esta mola más resolverla por sustitución Y te va a dar el número de libros que hay de cada uno